Buenas a todos, mamachitos. Seguimos en Pixelmonjoto. Estoy con Jonan, con Haya, con Saku, con Enario, con Unake, con Meli. ¡Ey! ¡Hola! Vale, pues vamos a ir al gimnasio de Ciudad Azalea. Y aquí pone... ¡Que no soy de Ciudad Azalea! Líder Antón. La enciclopedia andante de Pokémon tipo bicho. ¡Oh! Mi Bullpix. Aquí. Solo 30 gemas. ¿Pero quieres quitar ese Pokémon de en medio? En serio, véndelo ya. ¡Compradlo! Sí, estoy intentando venderlo, pero nadie lo quiere. ¡Mételo en la puta patada! ¡Oh, yo qué sé! Tíralo, tío. Mételo en el PC y déjalo llevándolo. ¡No, pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Pero quieres regalarlo a 30 gemas? No. Vale. Para alguien que lo cuide. ¡Ah! Cuide por 30 gemas quien va a cuidar eso. ¡No! Creo que no, no. Bueno, da igual. Era tipo bicho, ¿no? El gimnasio. Si es que encima ni siquiera está Saku y está aquí el 30 gemas abandonado. Dice que se queda alguien que lo cuide y no lo cuida él, ¿sabes? Es que es un caca. Claro, porque no lo quiero cuidar porque yo no lo quiero. ¡Ay, qué chulo se ve aquí! ¿Y qué? A a mí le gusta tanta florecita. ¡No, no, 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 no! ¡Pedril! No, ahí no me meto. Ya me ataca. Esmeralda. Mira cómo me he quedado combatiendo yo. ¿Qué pasa? Con el tío. ¿Estás tirando otra vez la caña, Saku? Yo no, que yo nunca he tirado la caña. ¡No! Súper efectivo. Compañero. Allí hay otro golpe, ahí al primero, al de allí. Vale. ¡Caterpie! Cuidado. Shurima es nivel 9. Ay, no me he dado tiempo de lo que ponía. Saku tiene todos los Pokémon tipo fuego y se está a media hora con el puto primer entrenador. Porque si no... Eh... Subiendo a Shurima. Eres un loser, tío. ¿Qué te lo es? ¿Vamos a tener? ¡Meli! Mira, por ejemplo, ahora Anton no me ha dicho nada. Adelante, Willpix. Si te dice. ¿Qué no? ¿De verdad que no? ¡Vas a llamar! ¿Qué, Saku? Mañana terminamos, ¿no, chico? ¿Me ha matado? ¿En serio? Ah, no, no, no. Es que... ¿Cómo no? ¿Qué? Es que... Azote. ¿Qué cojones? ¿Cómo ha estado bien? Eso lo arregla el hotel porque soy muy bien, tío. ¿Qué? Súper efectivo. ¿Y por qué? Pero... ¡Lanzallamas! No leo con la resolución, no sé qué. El primero dice... ¡Wow, increíble! No hay Pokémon que se te resista. Mi investigación aún no ha acabado. Vale, tú ganas. Toma esto. No sé qué. De corte podrán usarlo fuera de combate. El primero es un genio y dice... Los Pokémon se hacen más fuertes si evolucionan. Mira, también te daré esto a la máquina técnica. 89. Contiene ida y vuelta. Medalla colmena. ¡Sí! Es una mariquita. ¿Es verdad? Pobre. Bien. Ya tengo otra medalla para mi colección. No tienes pruebas de que te hayas pasado los genios. ¿Cómo que mira lo que tengo en la mano? No, no, no. No me lo enseñes. No, no. Y tú todavía no lo tienes. ¿Quieres un duel, Rinka? Ya haremos alguno. ¿Quieres uno? Se va a Jaya ahí enfrentándose a... Desenrollar, desenrollar, desenrollar. El pobre Metapodese está ahí sufriendo. Claro que sufre. Yo tengo mi medalla colmena. Creo que ya en Puebla Azalea no hay nada más que hacer, ¿no? No, hay que ir al Encinar. Claro, para pasar a la siguiente... Ya acabo, Meli. Ya acabé. Voy a ir al centro Pokémon a dejar la medalla. ¡Ja! Tengo mi medalla. Bueno, y día de paso, curen los Pokémon también. ¿Aquí dónde está el cofre? En la tienda, ¿no? Ah, como me dijisteis que en el centro Pokémon también había cofre. Bueno, que yo sepa los objetos están en la tienda. No, vale, vale. Nada, voy a la tienda. ¿Dónde está? Para allá. A Shop. ¡Venga, Meli! ¡Métele un buen gran rellamá! ¡Ah, poco, poco! ¡Tú, Pocopito! ¡Ja! ¡Sizer! Ahí está. Venga, cómete ese Kaku uno. Ahí, ahí. ¡Hala! Otra medallita. Y albedrín también te lo comas. ¡Carbón! Voy a guardarme la roca del rey. ¡Bien! ¡Lol! Voy a guardar aquí. Y poco más. ¡A mí! Vale, pues ya está el líder. Venga, ¿vamos a encinar? Sí. ¿Estará cuando termines ahí? Vamos a venir. Sí. ¿Y otra? Ahí da... A ver. ¿Qué pone? El encinar. Entrada. Es de los Farfetch. ¿Farfetch? Farfetch. Sí. ¡Oh, yo no quiero salir de este gym! ¡Jol! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Eh? Dame la medalla. Aquí no hace falta hacer flash, ¿eh? No, no, no. Se ve bien. Pero que... Que me ha llamado la atención el techo así... Es hierba. Sí, sí. Está muy chulo. Ah, un montón. ¿Este qué? ¿Es un entrenador o el tío del que te enseñaba corte? Es un... ¿Habla con él? M... Cut. Sí. Hay que comprarla. Sí. Pues toma tres esmeralditas. Es que date cuenta que aquí no podemos hacer algo, por ejemplo, como lo del Farfetch, ¿sabes? Sí, claro. Esto es mal que no estamos aquí jugando a un juego de Pokémon. Sí. Y ahora usa corte, rinca aquí, que aquí hay un árbol de corte. A ver. Ahora caña. Ah, bueno, claro. Así. ¡Bien! ¡Corte! ¡Corte! Esto es la casita donde... Celebi. Celebi. Hay que tirar algo para que nos dé suerte o algo así. No, esto es para... En el juego un evento para poder capturar a Celebi. Tiradle cositas para que nos dé cositas. Tirad a saco. ¿Dónde estáis? ¿Qué? Una esmeralda. No, pues no da nada, ¿no? No, no, no. Da suerte para nuestro viaje. ¿Pero dónde estáis? ¿Que me quiero lanzar ahí? Encinar. En el encinar. Yo quiero esa gema que ha tirado. Llámame rata. Pero no quiero. ¿Y esto qué es? A ver. No, nada. Ok. Qué chuli. Eso es para salir, supongo. ¿Sale por ahí o por ahí? Sí. Creo que es por ahí la salida. Sí, pero como no tenemos lo de... Pero en vez de coger por el agua hay que rodear esto. Eso mismo. Porque claro, en el juego se supone que todavía no puedes hacer surf. ¿Qué? Entonces tienes que hacer aquí... Rodearlo. ¿Ves? Venga, vamos. Quita esa mierda de camino. Pobre chico de amor. Sí. Mira lo que has hecho con él. Rute 34. Cidad de Igar, pueblo azalea. Pichis. Mira, aquí hay drowsies. Qué chiquitito. Si queréis un drowsie. Y dito, mirad un dito. Dito. Ditos son raros. Sí. ¡Eh, Krabby! Es verdad. ¿Eh? En la agüita. ¡Eh, qué graciosos! ¡Mátalos a todos! ¡Hola! Vamos. Qué bonito. Cuéntala, cuéntala. No, ahora no. Esta no es la guardería, ¿no? Ya está, que me llamó mi padre el teléfono. ¡Corre, Naryon, que Sakute está matando a los Krabby's! Aquellos que te dije. ¿Este quién es? La guardería. Y el hut-hut ha subido el nivel. Mira, mira tú. Chavales, si lo creéis, 31 gemas. Old Egg Container. Es un huevo. Misterioso. Te puedo coger cualquier Pokémon. Sí. ¡Cómo mola! 32 esmeraldas. Tengo 28. Toma, rica. ¿Qué alguien le dé? Si quieres, te hago un préstamo. ¿Verdad? Que tengo tres stacks en el baúl del... No paso atrás. Recuerdo. Ya está. Ya los tienes encima. Yo te quería coger yo uno también. Vale. Avísame. Y le doy. Yo también quiero huevo. Meli, ¿tú tienes? 21. Toma. LOL. Es que traía... ¿Qué pasa? Han llegado los tres. Está aquí en medio. No lo entiendo. LOL. Ya tienes, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No lo sé. Yo lo he puesto aquí. No sé qué pasa ahora. ¿Dónde lo has puesto? Un segundo, Meli. Vale. Ya puedes cogerlo. No lo pongas, Rinka. ¿Esto cómo se usa? ¿Ya no? Bueno, espera un segundo. Saku, cuando termine es que se ponga Meli y luego, bueno, como queráis. A lo mejor te tienes que poner encima y calentarlo como un pollito. Supongo que será por pasos, ¿no? Hay que esperar. Es igual que los huevos normales. Ah, ¿lo llevas encima? A ver qué pasa con el huevo de Gaia. Se quedará aquí por siempre marcando mi vergüenza. Yo lo llevo ahí encima. ¡Joo! ¡Joo! ¿Eh? ¿Os habéis no puedo capturarnos? Oye, dale un huevecito. Espera. Yo tengo dos. Pues dale uno. ¿Quieres un huevo, Gaia? Hombre. No se ve más. Pobre Magikar. Vamos al agua. Espera que mire. Espérate. Voy a quitar esto. ¿Cómo es en Arion? Vale. Estoy pegándome con el Krabi. Espera. Es fácil. ¿Va a capturar? Si. Si, pero no, es para el Krabi. Ah, tío. ¿Eh? Sí, sí. No, así no va. No. ¿Ves? Toma, tío. ¡Sí! ¡Ya tengo a Krabi! Coge, coge y me devuelves lo que es y las borro ya. No me le dan miedo a esos bichos, pero a verlos. Esto no es como el cohete unante. ¿Lo tienes ya? Sí. Ok. Pues nada, llevar los huevos encima. Vale, ahora las borro. Pero una cosa, ¿el huevo se va a abrir o cómo va esto? Por pasos. Ajá. ¿Qué? O sea, el primer paso es que lo lleves encima. No, me refiero a que es por pasos, que creo que cuando vas andando va cortando y el momento es que se abre. Ah, vale, vale, vale. Pues eso, llevarlo encima. Y si en la piedra se abre, ¿qué pasa? Ciudad Trigal. Esta ciudad es grande, así que vamos a tener tiempo de explorarla. ¿Qué pasa? Dice que está a punto de erosionar. Esto es... ¿Qué te lo ha puesto ahora? No, lo pone en la descripción. Es que, Jaya, voy a enseñarte una cosita. ¿Estás al lado del Tiber? Sí. Ven. No, 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 no. Esto como siempre, es lo mismo. Bueno. Mira. Mira que mono el ascensor. Mira esto. Mira que mono. Entonces, pokeballs, piedras de evolución. Le lo que dicen en las cajas de comando. Hostias. ¿Qué dais esto? ¡Hala, ya ha llegado la planta! Yo quiero comprar A ver cuánto cuesta La piedra a fuego No tengo esmeraldas Voy a tener que para conseguir Me acaba de crecer Yo tengo 5 stacks de 74 esmeraldas Vuelvete aquí Bueno, si no ya da igual, ya pillaré Te dejo una si quieres Como quieras Es para comprar una piedra a fuego para mi bulking Para que no tengas que volver luego Para que evolucione En rinca, ven pa' aquí Voy, espera que estoy en la tienda A la guardería Pero, ¿le vas a poner ahora la piedra? Por ejemplo, sí, venga, ven Corre, ¿dónde estás? No, pero lo digo porque Es mejor si te esperas ya Porque cuando está evolucionado No prende ciertos ataques Es mejor que subas de nivel Que aprenda los ataques Y luego lo evolucionas Bueno, pues dame las y lo compro Pues hoy te compro uno Que no, que la quiero comprar yo Dame el dinero Dame el dinero ¿Cuánto cuesta? 20 esmeraldas ¿Pero qué? ¿Entraste aquí, Jonan, para que eclosione? No, 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 aquí, aquí ¿What? Ahora voy, Jonan, dame un segundo Vale Mene, mene Ya estamos, ¿eh? Sin programa Ahora ya está ¿Qué pasa? Se ha bugueado, tío Ah, no, ya está Puedes comprar ¿Puedes comprar? ¿Qué me reúne? ¿Es fofón? Es aquí Vale, ya tengo mi piedra a fuego Ya puedo evolucionar a Vulpes cuando quiera Me ha tocado L-Kid Voy, voy para allá, voy para allá Planto uno Me gusta el ascensor Creo que solo es L-Kid ¿Dónde estáis? ¿En la guardería? Macbí también Sí, en la guardería Voy Si queréis que os creáis que también Quien viene aquí Voy, voy, voy No, que vi Pues ahora vamos, Petit LOL Vámonos El centro comercial de Trigal Mola mucho Suerte que esta mañana me ha dado Repartida experiencia, perfecto Vale Aquí, ponte aquí Eh, un Macbí Venga Dime ¿Tienes el eso en la mano? Bueno, el... Tu huevo Oye, ¿dónde está el cofre de objetos? ¿Qué tienes? Me ha desaparecido Eh, miran tú esto ¿Lo te ha puesto en el chat? Sí, seguro que sí Pero no la vi No, no hay nada ¿Y no tienes alimentario algo así como una carita? Una carita, bueno, tengo cuatro huevos Si te fijas a eso No, no, algo gris Carbon ¿Huevos? Eso, 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 rinca, eso, eso Vale Vale, ¿qué haces? ¿Qué hay que hacer? Mira en tú esto En tú esto, hay verdad Un Macbí ¡Ah! ¿Ves? Mira, 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 mira Oye, ¿cómo dejó el Pokémon? ¿Qué te ha tocado? ¡Watpichu! ¿En serio? ¡Y un Macbí! Sí, no sé por qué, pero se generan varios en vez de uno Pero bueno, da igual ¿Cómo lo he hecho? Ya, Lely Y algo con una carita Mira Algo gris Que parece un poltree Pichu ¿Nada de nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo va eso? Simplemente venid aquí Creo que voy a sustituir No sé si sustituir al Mari por el Pichu A mí me ha desaparecido algo del inventario Eh, vale, esperad Eh, a mí también Huele a pizza A ver Eh, huele a pizza Sí, pues venga Vamos a ver por aquí En el siguiente vídeo Iremos hacia Trigal Lo terminaré de explorar Porque es bastante grande Y también dejadme en los comentarios Si queréis que me quede con el Pichu O con el Mari Porque la verdad es que no sé con cuál quedar Me de los dos Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hai! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!